Muchas gracias, muchas gracias. ¿Escucha bien? Imagino que sí, ¿no? ¿Y ahora? Ahora mejor. Ahora ya hay como un eco. Bueno, buenas tardes, ya casi noches, ¿no? Fijaros un poco en el momento en el que estamos, que es el momento crepuscular del día, donde según todas las leyendas es donde todo puede suceder y espero que lo que ocurra durante esta hora, más o menos, sean cosas prodigiosas y sobre todo que nunca perdamos esa capacidad de asombro. Ante todo, dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Zamora por organizar este tipo de eventos y, como no, pues al artífice, al factotún, en fin, al genio de la lámpara que tiene que estar detrás de todo esto para que la magia se convierta en realidad, que es mi querido amigo Paco González. Y también, por supuesto, a los que le han ayudado a hacer todo este montaje, como es el caso de Miguel, dar las gracias a amigos que han venido expresamente también para escucharme, como el caso de Manolo, como el caso de Edu, y por supuesto a todos los que estéis aquí presentes por dedicar gran parte de vuestro valioso tiempo a escuchar algo que posiblemente a mejor ahora os pueda sonar raro, como diciendo, ¿de qué nos va a hablar este hombre? Esto de los automatas y las cabezas parlantes. Un poco lo que decía Paco en esta presentación. Voy a intentar hacer un viaje, en fin, bastante rápido, por el tiempo que disponemos, pero un viaje por la historia, pero también por los mitos, por las leyendas, de cómo este tipo de artilugios, de artefactos, de robótica, en definitiva, no es algo nuevo, no es algo actual, sino que desde épocas pretéritas ya nuestros antepasados tenían conocimiento de este tipo de artilugios. Y eso yo creo que es muy importante resaltarlo, porque a veces pensamos que cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, eran más ignorantes, eran más torpes, y todo lo contrario. Tenemos auténticas luminarias, tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media, de personas que dejaron su impronta en la creación de eso, de artefactos, de artilugios, de autómatas, de cabezas parlantes, que muchas de ellas han desaparecido, y luego explicaré por qué, pero que algunas sí que han llegado a nosotros, en forma, o bien de relatos, en forma de crónicas, y algunos en forma textual, de forma material, de forma tangible, que han llegado a nuestros días. Bueno, ahí os he puesto un poco un esquema de lo que es esa vida artificial, en fin, el deseo del ser humano a lo largo de la historia que es, muchas veces parecernos a los dioses, y cómo te pareces a los dioses, intentando crear vida también. Esto es una capacidad que, de forma natural y biológica, tienen las mujeres, pero el ser humano ha querido crear también vida, vida artificial, vida prácticamente de la nada, tener seres que le pudieran servir, que fueran una especie de esclavos, de criados. Entonces, bueno, dentro de esa vida artificial, de ese arte diabólico, como así se pensó a lo largo de la Edad Media, pues está claro que hay que diferenciar un poco lo que son los autómatas, autómatas androides, que tendrían una forma humanoide, de lo que son autómatas con otro tipo de formas, que suelen ser animales u objetos, que luego tienen mecanismos internos, lo que son artefactos, que en fin, que serían dispositivos mecánicos, y luego los que sean robots, que ya estamos hablando ya de dispositivos claramente electrónicos, y que hacen un tipo de funciones más o menos inteligentes, y esto es un poco lo que llegaría a nuestros días, de hecho la palabra robot es una palabra que se acuña en el siglo XX. Pero bueno, anteriormente siempre había este tipo de autómatas, ya se han sido descritos en la mitología, que tenían en principio esas tres finalidades, por una parte la religiosa, la mística, eso lo sabían muy bien los griegos, lo sabían muy bien los egipcios o los sumerios, en los distintos templos, en las distintas civilidades, para asombrar a los feligreses, luego tenían la función lúdica, como juguetes, como mera diversión, y por supuesto también eso, como servir de criados, para que te ayudaran en las tareas domésticas o las más serviles. Y eso es un poco lo que siempre me ha interesado, es decir, esa obsesión del ser humano por ser Dios, por crear vida, un poco como pasó con Adán, que del barro tú creas una figura humana, le dotas de inteligencia, de consciencia, y a partir de ahí surge un poco lo que sería esa evolución humana, desde el punto de vista bíblico o creacionista. Pero en el fondo eso de crear algo de materiales orgánicos es algo que se repite prácticamente en todas las costumbres, en todas las tradiciones, de todas las culturas. Estaríamos hablando por una parte de esa vida artificial, ¿con qué materiales? Por una parte orgánica, ahí tenemos los homúnculos, desde el primer prototipo que sería ese Adán bíblico, prácticamente en todas las creaciones, como también ocurre con el Popol Bull, que es un libro de la tradición maya-kiche, un libro sagrado, también se habla de cómo los dioses fueron experimentando con distintas materias orgánicas hasta crear a un ser inteligente. El caso, por ejemplo, del marqués de Villena, de Enrique de Villena, el caso de Goethe, donde en Fausto aparece también la creación de un homúnculo, de uno de los discípulos aventajados de Fausto, que se apellidaba Wagner, en fin, de cómo de un huevo, de una gallina negra, generando con esperma humano, también puedes crear homúnculos. De la mandrágora, con toda también la parafernalia que hay alrededor de esta planta, de esta raíz. Luego también estarían todos los casos de los familiares, que dentro del mundo de la mitología de los duendes, pues ahí están los mamur, los pracagorres, los maneirós, es decir, seres que tú puedes crear, de sustancias, incluso del helecho, y en momentos determinados del año, como puede ser la noche de San Juan, y luego te sirven para que hagan multitud de obras de lo más faraónicas, de lo más ciclopias. Hay multitud de leyendas, algunas de ellas las recojo, por ejemplo, en libros que he escrito sobre duendes, sobre hadas, sobre novos, donde estos pracagorres hacen sus historias. Los golem, el famoso golem de Praga, creado con barro y que, en fin, que adquiere vida, cuando bien le incluyes un pergamino con unas letras sagradas de la Torá en el interior de la boca, o bien en la frente le pones la palabra emet, que significa vida, pero si le quitas la primera letra, que sería la letra led, se convierte en muerte y, por lo tanto, queda inactivado ese golem. Hay toda una historia apasionante del majaral de Praga y de ese golem que supuestamente hizo sus peripecias en el siglo XVI. En fin, los tulpas, que esto tiene que ver ya con las creencias budistas y tibetanas, y que serían crear un personaje, pero por un pensamiento que tú tienes de forma reiterativa y obsesiva, hasta que creas ese ser que luego te obedece y que tiene vida propia. En las memorias, en los libros de Alessandre de Vignil, una de las antropólogas más famosas de Francia, aparecen testimonios de estos tulpas que te dejan los pelos como escarpias. En fin, Frankenstein, el famoso personaje de la novela de Mariseli, yo creo que sería un ejemplo representativo de cómo, de materia orgánica, crear un ser nuevo que tenga vida. Y luego, pues evidentemente, los tecnológicos, los androides, las cabezas parlantes, los bafomet, que tiene mucho que ver con los templarios, y como no, todo este tipo de animales mecánicos como palomas, que podían volar, o supuestamente podían volar, con artilugios mecánicos, hidráulicos, y de todo tipo. Bueno, y si nos vamos un poco, habría que hacer este pequeño recorrido por la mitología, y en fin, el famoso herrero, el dios de la forja griego que es Hefesto, pues a él se le atribuyen muchísimos de estos artilugios. También se le atribuye el casco y las sandalias de Hermes, el escudo de Zeus, el cinturón de Afrodita, en fin, el carro de Helios, el arco y las flechas de Eros, todos, evidentemente, con unas propiedades mágicas, tecnológicas y sobrenaturales de primer orden. Y Hefesto también se le atribuye la creación de Pandora, acordaros un poco de toda la caja de Pandora, y de todo lo que surgió de esa caja. Bueno, pues, Hefesto, de las muchas creaciones que se le atribuyen, hay una muy llamativa, y que estaría considerado como el primer autómata, desde el punto de vista mitológico, no histórico, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista mitológico, ahí tenemos a Thanos. No sé si habéis leído, en fin, algunos de los cuentos de las mil y una noches, donde aparecen este tipo de seres gigantescos, en este caso, el guardián de la isla de Creta, este gigante, hecho de bronce, y hecho por Hefesto, precisamente, para cuidar la isla, y de todos los tesoros, para que nadie entrara allí, y empezara a robar, pues, creó este gigante, y este gigante, que tiene mucho que ver con Argos, con los Argonautas, con Jasón, en busca del Bellocino de Oro, tuvieron que ir a Creta, y tenían que, en fin, defenderse de este gigante, de Talos, porque una de las cosas que hacía, bueno, él daba vueltas a la isla, con esas zancadas tan gigantes que tenía, no tenía ningún problema, de recorrer el perímetro de Creta, y lanzaba piedras, pero piedras gigantescas, destruyendo los barcos, que se acercaban a su puerto, bueno, pues Argos logra, esquivar todas estas piedras, y encuentra el punto débil, que tenía Talos, y el punto débil, porque estaba accionado, por una sustancia, una especie de sangre, de los dioses, muy llamativa, muy curiosa, porque es como un poco su energía, lo que le daba la vida, y el poder, y ese punto débil, estaba en el tobillo, ¿os acordáis un poco de Aquiles?, en fin, el talón de Aquiles, pues con Talos, ocurría algo parecido, en su tobillo, en su tobillo tenía un tornillo, y de ese tornillo, si tú lo podías extraer, desde ahí, se desparrababa todo el líquido, todo ese fluido vital, y este gigante, pues se derrumbaba, o quedaba inerte, como le pasaba al golem, si le quitabas, la primera letra de Emet, de esa palabra mágica, bueno, pues, este sería una creación de Festo, hay todo, hay películas incluso, donde se recrea, a Talos de Creta, y cómo, se le logra vencer, gracias a ese punto débil, que tiene el talón, y estaría considerado, ese primer autómata, del que tenemos constancia, pero, evidentemente, del mundo mitológico, fijaros un poco, lo que pasará también, en el antiguo Egipto, o sea, también hay cantidad de estatuas, de las que tenemos, referencia, en las crónicas, sobre todo crónicas árabes, los árabes, son los que más, se metieron, en este mundo, de la tecnología, no lo olvidemos, que los árabes, a ellos, les debemos, por ejemplo, el primer reloj mecánico, y gracias, a los artilugios, los artefactos, que tienen los relojes, pues, luego se construyeron, diversos autómatas, bueno, pues, en el caso, de los colosos de Menón, si habéis estado, alguno, en Egipto, oficialmente, son estatuarias, que hacen referencia, a Menófis III, a uno de los faraones, y lo que decían, es que, con los primeros rayos del sol, antes de que, ahora están reconstruidos, pero con los primeros rayos del sol, en el momento que, llegaban a la boca, se activaba, un mecanismo, un artilugio, que tenían en la garganta, y empezaban a cantar, a cantar, una melodía, un himno, determinado, en fin, serían, esos autómatas, que ha desaparecido, su mecanismo, porque fueron destruidos, ya digo, que esto es una reconstrucción, que han hecho, de los colosos de Menón, y que, de alguna forma, estarían, como haciendo el saludo al sol, con estos primeros rayos, y un homenaje, a Menófis, como, dios proveniente, de esa jerarquía celeste, como le pasaba, a todos los faraones, que decían, que eran hijos directos, de los dioses, en concreto, de Ra, del dios solar, fijaros, otro de los autómatas, también, de los que tenemos constancia, pero autómatas, de estos, que dejaban impresionados, a la gente, se lo debemos, a Arquitas de Tarento, Arquitas de Tarento, gran científico, un gran inventor, del siglo IV a.C., a él se atribuye, una paloma, una paloma, que tenía, un mecanismo, muy curioso, era, imaginaros, una especie de mástil, como un pivote, y encima, estaba esta paloma, de madera, que se accionaba, tenía un mecanismo, de vuelo, muy parecido, cuando se accionaba, un surtidor de agua, o de gas, según las versiones, pero ese surtidor, lo que hacía, es que pivotaba, alrededor, de ese mástil, y daba la sensación, porque movía las alas, daba la sensación, de que estaba volando, por supuesto, en círculos, pero claro, en aquella época, en el siglo IV, esto llama muchísimo, la atención, a sus coetáneos, así que, Arquitas de Tarento, además de esta paloma, construyó, otro tipo de artefactos, pero también, autómatas, que dejaban asombrados, por que no se conocía, muy bien, cuál era el sistema, evidentemente, la propulsión, se debía, o bien, al agua, de ese surtidor, o bien, al gas, que también se emitía, pero bueno, ya digo que, fue muy significativo, en aquella época, como lo fue esto, con otra finalidad, porque el otro era, tenía una finalidad lúdica, y más bien de juguete, pero esto, la pega de navis, no sé si habéis oído alguna vez, hablar de la pega de navis, sería un poco, el antecedente, de la dama de hierro, la dama de hierro, como elemento de tortura, muchas veces se ha atreboído, o la dama de Luremberg, que también se la llama, es una especie de, como de arcón, en forma de mujer, que se abre las compuertas, entonces, llana de pinchos, se metía al rey, o al prisionero, en el interior, y al cerrar las puertas, pues imaginaros que esos pinchos, pues le atravesaban todo el cuerpo, bueno, pues esto es una especie de antecedente, pero en este caso, del siglo II antes de Cristo, y así nos lo cuenta Polivio, este historiador, lo que cuenta Polivio, a pega de navis, que suena muy raro, lo de a pega, a pega es el nombre, del rey navis, el rey de Esparta, el rey de Esparta, era un tirano, y entonces aquel que no le pagaba, los tributos, lo que le debían, pues había construido un autómata, que lo llamaba a pega, porque a pega era el nombre, de la mujer del tirano, entonces, se acercaba, imaginaros, el deudor, se acercaba hacia allí, hacia la corte, de este rey de Esparta, este tirano, y primero le convencía, por las buenas, bueno, tienes que pagar, porque si no, aquí hay un elemento de tortura, que te vas a acordar toda tu vida de ello, si al final no pagaba, se acercaba, a esta especie de autómata, con forma de mujer, y con el rostro, de la esposa, de este tirano, accionaba, tenía que dar, a un botoncito, que tenía en el pecho, y justo en ese momento, los brazos, le acogían, le daban un abrazo, pero un abrazo mortal, porque le acercaban directamente, a este autómata, y automáticamente, salían unos pinchos, de los pechos, y de toda la figura, que le atravesaban, no le mataban, porque lo que buscaban, era torturarle, para que pagaran las deudas, que tenía que pagar, pero si esto se repetía, en varias ocasiones, pues al final quedaba desangrado, bueno, pues ahí tenéis, uno de los primeros autómatas, pero con finalidad, de torturar, no tanto lúdica, bueno, pues en la mente humana, es así de traviesa, y en este caso, es así de imaginativa, y como es tan imaginativa, también quería reflejar, porque ocurre en el mismo siglo, en el siglo II a.C., para mí, uno de los sopar, uno de estos objetos, fuera de tiempo, más significativos, más espectaculares, habéis oído hablar, de el artefacto, de la máquina, de Antiquitera, esa vista está considerado, como la, el primer, por decirlo así, ordenador analógico, una especie, de calculadora astronómica, porque sabía predecir, los eclipses, sabía predecir, en fin, el movimiento, de distintos astros, que tenemos, en el sistema solar, y esto se descubrió, de casualidad, en el año 1900, en un pecio, muy cerca, de la isla de Antiquitera, en el mar Egeo, en Grecia, claro, se descubrió, de esta forma, en fin, cuando se fue puliendo, y se fueron quitando, en fin, las concreciones calcáreas, que tenía, pues, este es el mecanismo, estamos hablando de, no es un autómata, como tal, pero, evidentemente, es la primera, calculadora analógica, de la que tenemos constancia, no se sabe muy bien, quién la inventó, desde luego, debió haber, muy pocos casos, y que era, pues, un artilugio mecánico, de primer orden, solo accesible, por supuesto, a los reyes, y a los nobles, del momento, el que fuera encontrado, de casualidad, es lo que nos indica, de que la tecnología, que había, en la Grecia, del siglo segundo, o el siglo tercero, pues, era muy superior, porque la cantidad, de operaciones, y de cálculos, que hace la máquina de Antiquitera, son asombrosos, por lo tanto, es bueno tenerlo en cuenta, y esto, si ha llegado a nosotros, esta máquina, se puede ver, en el museo arqueológico, de Atenas, yo la he visto, la he fotografiado, y desde luego, sorprendente, ver un objeto, de estas características, que haya perdurado, tanto en el tiempo, al que se le considera, como el primer fabricante, ya casi en serie, de autómatas, es Herón de Alejandría, una vez más, nos tenemos que ir a Egipto, Herón de Alejandría, vivió en el siglo primero, y, se sabe, que alrededor del año 62, al año 65, pues, hizo multitud, de, de artilugios, de todo tipo, ¿no?, como esta, eolípila, que está considerada, la primera máquina de vapor, fijaros, y con turbina, con todas las aplicaciones, que lo hubo, ya se sabe, habéis oído, que la máquina de vapor, como tal, pues, se crea, por James Watt, y nos tenemos que ir ya, a esa época, de la industrialización, en el siglo XVIII, bueno, pues, en el siglo I, en Alejandría, en fin, en el lugar, donde estaba la biblioteca de Alejandría, donde estaba el faro de Alejandría, donde estaba el conocimiento, más importante de la humanidad, en aquella época, donde estaba, una biblioteca de 800.000 ejemplares, ni más ni menos, antes que se fuera destruida, pues, estaba Herón de Alejandría, haciendo cantidad de cosas, muchas, con las finalidades prácticas y científicas, y otras, con finalidades religiosas, por ejemplo, tenían, un mecanismo, no sé si lo veis ahí, donde, a través del fuego sagrado, en fin, de un artilugio oculto, que no veían, los devotos de ese templo, pues, las puertas del templo, del santuario, se abrían, aparentemente solas, está claro, que era todo un engranaje, hidráulico, que había debajo, y que funcionaba, de esta manera, que estáis viendo, con una serie de pesos, y de contrapesos, bueno, pues, esto asombraba, ¿no?, cuando el sumo sacerdote, el hierofante de turno, decía, bueno, y ahora, gracias a la invocación, de el dios, que fuera, se van a abrir, las puertas del templo, para poder adorar, a la divinidad, entonces, las puertas se abrían, con el oh, de todo el mundo, que estaba allí presente, bueno, pues, esto era algo, de Herón de Alejandría, o este tipo, de fuentes de surtidores, donde los pájaros, medio volaban, gorjeaban, se movían, en fin, algo muy extraño, porque estaba claro, que no eran, pájaros vivos, eran autómatas, pero autómatas, que tenían un comportamiento, tan extraordinario, ya digo, que no solo se movían, sino que también, emitían sonidos, sonidos muy parecidos, al de los pájaros, incluso también, Herón de Alejandría, inventó una máquina, por ejemplo, expendedora, de productos, echabas una moneda, y te daba el producto, que tú querías, uno de los pioneros, de esas máquinas expendedoras, ni más ni menos, que hace dos mil años, bueno, si nos vamos en el tiempo, ya digo que el recorrido, es un poco rápido, pero bueno, necesario, sobre todo, para que tengáis, vuestra retina, y vuestra memoria, que retengáis, ciertos, ciertas imágenes, y ciertos episodios, y sobre todo, también personajes, que dejaron sin pronta, en este mundo, del automatismo, de los autómatas, en este caso, medievales, porque nos vamos a Silvestre II, que llegó a ser papa, Gerberto de Orillac, que se llamaba, el primer papa francés, de la historia, el papa del año 1000, porque fue el que ofició, en el Vaticano, en la misa, del 31 de diciembre, del año 999, donde se pensaba, que el mundo se terminaba, y entonces, todo el mundo estaba ahí, asustado, pensando que sería, el último momento, bueno, pues este es el papa, del año 1000, y a él se le atribuye, un pacto con el diablo, porque tenía, muchísimos conocimientos, él estuvo viajando, por gran parte del mundo, sobre todo por Europa, se sabe que estuvo en Barcelona, que estuvo en Toledo, que estuvo en Córdoba, siempre buscando, a los maestros de referencia, que le podían enseñar, tanto las artes, ortodosas, como las artes heterodosas, o nigrománticas, entonces tuvo tal poder, y tal conocimiento, que se pensaba, que hizo un pacto con el diablo, por eso también le llaman, el papa mago, y una de las cosas, que le atribuyen, es un autómata, más bien una cabeza parlante, una cabeza parlante, que respondía, con sí o no, a las preguntas, que le hacías a esa cabeza, era como un código binario, entonces tú le hacías, una pregunta muy determinada, y por un gesto, por un sonido, te respondía, sí o no, a la pregunta, que tú le estabas formulando, y al parecer acertaba, qué pena, que esa cabeza, haya desaparecido, en el supuesto, de que hubiera existido, por eso, se le considera el papa mago, y en fin, cantidad de anécdotas, que hay alrededor de su figura, pero estaríamos hablando, dentro de ese siglo XI, dentro de esas primeras figuras, asociadas además, en este caso, a la iglesia, que precisamente fue, la principal enemiga, de que existieran, este tipo de creaciones, porque se pensaban, que eran artes diabólicas, se pensaba, que esto, era un artificio, del maligno, para, hacer, que el ser humano, se pareciera a los dioses, entonces, no, no, aquí, solo hay un dios, y nadie puede crear más vida, que la de el sumo creador, por eso, fue bastante, estigmatizado, cualquier inventiva, de este tipo, pero, dentro del mundo árabe, como os decía, los árabes, fueron pioneros, en este tipo de artilugios, y de artefactos, dentro del mundo árabe, hay uno que destaca, por excelencia, hay varias épocas, os he hecho, un análisis rápido, de la mitología, de la edad antigua, de la edad media, y dentro de la edad media, hay una época, fascinante, en cuanto a este tipo de creaciones, que es el siglo XIII, en el siglo XIII, aparecen, varias luminarias, varias mentes preclaras, que se les asocia, a estos autómatas, uno de ellos, es al Hazari, al Hazari, que nació, en Mesopotamia, y luego, él hizo prácticamente, toda su vida profesional, en lo que actualmente es Turquía, pues se le atribuyen, varios de estos ingenios, y uno de estos ingenios, es eso, es en 1206, a principios del siglo XIII, hace ni más ni menos, que una orquesta, una orquesta, en fin, operada, gracias a la fuerza hidráulica, gracias al agua, se le atribuyen, muchas más cosas, como ese mecanismo dispensador, de jabón y de toallas, también, lo hacían, acordaros, que cuando un musulmán, tiene que ir a la mezquita, antes tiene que hacer, sus abluciones de agua, bueno, pues él, creó un mecanismo, para que se le era, el agua dosificada, y también el jabón, para que se pudiera lavar, y hacer el ritual, antes de entrar en la mezquita, bueno, pues una de las cosas, que llama la atención, y por eso hay un grabado, y lo he traído aquí, es una orquesta, una orquesta, que da uno, tocando su instrumento, y cada uno, su instrumento afinado, esto es muy llamativo, imaginaros, en el pensamiento medieval, del siglo XIII, pues como, debía sorprender, esta orquesta, y que se sabe, porque ahí está, en la parte inferior, se sabe, que estaba accionado, por un mecanismo, de agua, y de poleas también, bueno, curioso, pero no fue, el único autómata, que hace al Hazari, porque también se le atribuye, este reloj elefante, un reloj elefante, es decir, acordaros, que son ellos, los que inventan, estos relojes mecánicos, en fin, con todo tipo de engranajes, que luego servía, precisamente, para hacer, otro tipo de artilugios, que dieron un vuelco, tecnológico, a la Edad Media, siempre se ha pensado, que la Edad Media, era una época de oscuridad, una época de atraso, una época de epidemias, es verdad, que hubo epidemias, y es verdad, que hubo hambrunas, es verdad, que hubo guerras, pero es verdad, que hubo muchos adelantos, tecnológicos, científicos, muchísimos inventos, surgen en la Edad Media, y estoy hablando, pues en fin, de la brújula, estoy hablando de la pólvora, estoy hablando del reloj, y de tantas cosas, bueno, pues el Hazari, hizo un reloj, especial, un reloj, con forma de elefante, que cuando daba las horas, movía la trompa, emitía también un sonido, y ese reloj, se ha ido reconstruyendo, a lo largo del tiempo, porque, se han conservado los planos, y existe ese reloj, y de hecho, estaría en la madrasa, de Casimille, de Mardir, en Turquía, hay una reproducción, exactamente, de ese reloj, autómata, donde cuando daban las horas, distintos autómatas, entre ellos también el elefante, se movían, hacían gestos, y hacían sonidos, y esto estamos hablando, de principios del siglo XIII, no nos tenemos que, ya digo, a épocas muy actuales, bueno, y qué decir, del gallo de Estrasburgo, del gallo de Estrasburgo, dentro de las catedrales, siempre se pensó, que había que hacer relojes, que estuvieran, como, tematizados, a generar, si habéis estado en Praga, ese reloj astronómico que hay, es impresionante, pero es que este gallo de Estrasburgo, ya existía, desde el año 1352, prácticamente, hasta la Revolución Francesa, donde, al final, fue destruido, por, en fin, por distintos avatares, pero se conserva, lo que es el original, se conserva, y ahí tenéis la foto, bueno, pues era un gallo, que en las horas, también, hacía el kikiriki, dando las horas, ¿no?, en el momento preciso, para que todo el mundo, supiera en Estrasburgo, en la catedral de Estrasburgo, que era la hora exacta, bueno, pues está considerado, uno de los primeros gallos, y no el primero, o el primer autómata, que aparece en catedrales, es decir, dentro, de un contexto religioso, y como os he comentado antes, no se llevaban bien, la parte eclesiástica, con este tipo de autómatas, porque se consideraban, que eran creaciones diabólicas, pero bueno, el gallo, como era un gallo, no tenía cuerno, no tenía rabo, no se asociaba al diablo, pues bueno, duró y perduró, hasta el final, hasta el inicio de la revolución francesa, en 1789, y a día de hoy, todavía se puede ver, una reproducción, de cómo era el gallo de Estrasburgo, que esto nos remite un poco, a los Baphomet, los que estéis aquí, seguro que conocéis un poco la historia, y sobre todo la historia oculta, y la historia, pues de los templarios, ya sabéis, que dentro de los misterios, y de los secretos, que se atribuyen a los caballeros templarios, que al final, fueron disueltos, y quemaron al gran maestro, en el año 1314, en París, bueno, se les atribuye, que adoraba, a una cabeza, una cabeza, con gorro, una cabeza de bronce, una cabeza que respondía, también, como hacía la cabeza de Silvestre II, que respondía a cuestiones básicas, bueno, pues eso es el Baphomet, nunca se ha sabido muy bien, qué es el Baphomet, dicen que está representado, en algunos capiteles, por ejemplo, como este, que está en Navarra, pero, ¿qué sería realmente un Baphomet? No lo sabemos, posiblemente, y esa es mi teoría, fuera una de estas cabezas parlantes, que surgieron en la Edad Media, sobre todo en el siglo XIII, y que, como se consideró como un artilugio del diablo, fueron destruidos, o fueron ocultos, no, fijaros, que no tenemos que olvidar, que muchos de estos artilugios, fueron escondidos, en fin, en sótanos, en, sobre todo en zonas inaccesibles, siempre hablando del famoso tesoro de los templarios, que algún día puede aparecer, y algún día nos podemos dar de bruces, con lo que eran los auténticos Baphomet, de los que se hablaban, en los interrogatorios, en las torturas que les hicieron a los últimos templarios, siempre se habla del Baphomet, y posiblemente, fuera una de esas cabezas parlantes, seguimos en el siglo XIII, y en el siglo XIII, aparecen series, de, como de autómatas, que se van repitiendo, a lo largo, de este siglo, pero atribuidos a distintos, personajes, uno de ellos, le atribuye a Roger Bacon, al doctor Mirabilis, como así se le denominó, un franciscano, que prácticamente, con todas las materias, habidas y por haber, en aquel momento, le interesó todo, desde la astronomía, a fin, a lo que eran las matemáticas, la geografía, y por supuesto, la alquimia, y esas artes heterodosas, de las que hacían gala, algunos de los personajes más famosos, bueno, a él se le atribuye también, una cabeza parlante, a Roger Bacon, el caso de Robert Grosseteste, que fue obispo, él también franciscano, también se le atribuye, otra de esas cabezas parlantes, por lo tanto, no sé si es la misma leyenda, que se atribuye a distintos personajes, o que en aquel momento, había una especie, de fábrica oculta, donde las cabezas, era como una moneda de cambio, pero es que no solo son ellos, también tenemos el caso, bueno, ahí tenéis una, una de esos gráficos, un poco humorísticos, donde esa cabeza parlante, al final, adquiere vida, y convierte, un poco, pues a todo el mundo, casi en seres, espantables, y seres casi demoníacos, precisamente, por coquetear, con las artes prohibidas, bueno, pues también se le atribuye, a Fred Bugay, que era como un asistente, de Roger Bacon, cosas curiosas, y siempre asociadas, a cabezas parlantes, salvo en un caso, salvo en otro personaje, en este caso un dominico, y asociado a un androide, me estoy refiriendo, a San Alberto Magno, seguimos en el siglo XIII, veis la cantidad de cosas, que ocurren en este mismo siglo, y a él se le atribuye, un autómata, un androide, con forma humana, que caminaba, que hacía una serie, de movimientos, decía que estaba construido, totalmente en hierro, que tardó, ni más ni menos, que 20 años, en fabricarlo, pero se da, una curiosa, paradoja, por una parte, si hacemos caso, a la leyenda, por una parte, Alberto Magno, él como sabio, como dominico, como una persona, además, que fue obispo de Ratisbona, una persona, que conocía, además, ciertos artilugios mágicos, de hecho, se le atribuye, una especie de, comida milagrosa, que invitó a un rey, en pleno invierno, y justo, a una orden suya, lo que aquello, era un tapiz de nieve, se convirtió, en un vergel, con flores, con pájaros cantando, en fin, hizo una escenografía, que dejó asombrado, a este rey, bueno, pues él, también se le atribuye, este androide, que caminaba, que hacía gesticulaciones, y que emitía, algún sonido, pero, ¿qué ocurre? que Alberto Magno, tuvo un discípulo, que era, santo Tomás de Aquino, y santo Tomás de Aquino, viendo, que, este santo varón, iba a llegar a los altares, todavía no se sabía, que era santo, pero se sabía, que iba a llegar a los altares, pues, santo Tomás de Aquino, para que, en el proceso, de beatificación, no quedara empañada, su biografía, destruyó, dice la leyenda, destruyó, ese autómata, a martillazo limpio, fuera verdad, o no fuera verdad, pues, la pena es que no haya llegado a nosotros, pero, santo Tomás de Aquino, por un fervor de religiosidad, y de, y de, limpiar, un poco el expediente, de su maestro, dice que, acabó con ese androide, que era mucho más complejo, que una cabeza parlante, o, que decir, de este escarabajo, ¿no?, el que se le atribuye, ni más ni menos, que a toda de esas luminarias, en este caso, ya nos vamos, al siglo XVI, otro siglo, también importante, cuando hablamos de la historia, de los autómatas, ya habéis visto, que, la parte griega, la parte egipcia, es fundamental, en la parte antigua, en la parte medieval, el siglo XIII, es fundamental, solo da unas cuantas pinceladas, de unos personajes claves, pero el siglo XVI, también es clave, a la hora, de enfocar, estos artilugios, ojo, el siglo XVI, también el siglo, de los gabinetes de curiosidades, porque muchos de los gabinetes, de curiosidades, se alimentaban, nunca mejor dicho, de estos autómatas, de estos artificios, de estas rarezas tecnológicas, que iban pululando, de corte en corte, bueno, pues una de esas cortes, en Cambridge, se dice que John Dee, que además fue asesor, y fue espía, de la reina Isabel I, de Inglaterra, pues utilizó, un automata, un automata, un escalabajo mecánico, que en una obra de teatro, en una representación lúdica, pues lo soltó, por el escenario, claro, la gente se quedó, totalmente asustada, pero también, asombrada, por lo que estaban viendo, dice que algunos, corrieron como alma, que lleva al diablo, y no pudieron disfrutar, de ese mecanismo, que al final, fue destruido también, porque se pensaba, que era un artilugio del diablo, a John Dee, también se le asocia, muchas referencias, al mundo, esotérico, ¿no? Se le asocia, que tenía, un espejo de osiriana, con el que se comunicaba, con los ángeles, fruto de aquello, y es un lenguaje, el lenguaje artificial, del más antiguo, del que tenemos constancia, que es el lenguaje, enoquiano, de hecho, si vais al British Museum, por ejemplo, de Londres, ahí aparece ese espejo, y aparece una serie, de elementos mágicos, con el que se ponía en contacto, con estos seres del más allá, con estos ángeles, que le transmitían, sus mensajes secretos, en el enoquiano, bueno, pues también, como no, fue un artífice, dicen, de estos artilugios, en este caso, del escarabajo, que asombró en Cambridge, en el mismo siglo XVI, la corte de Rodolfo II, en Praga, se rodeó también, aparte de John Dee, que también estuvo en esta corte, él también creó un gabinete, de curiosidades, Rodolfo II de Habsburgo, y ahí estuvo, un personaje fascinante, estamos hablando de Giuseppe Archimboldo, el que hacía cuadros, que en fin, con figuras, que eran hojas, que eran frutas, que eran cosas, de la naturaleza, y creaba rostros, con todo un simbolismo profundo, que tiene, pero pues a Archimboldo, también se le atribuyen, estos mecanismos, estos autómatas, para divertir, a Rodolfo II, y a toda la corte, de Praga, no nos ha llegado, ninguno de los dibujos, ninguno de los esquemas, pero no cabe duda, que estamos ante un auténtico genio, que como no, también tocó, la parte de la mecánica, por supuesto, Juanelo Turriano, nos vamos a España, en fin, Juanelo Turriano, nació en Cremona, en Italia, pero gran parte de su vida, la desarrolló en Toledo, y se habla, que él hizo varios autómatas, para Carlos V, o Carlos I, en este caso, aquí tenéis un cuadro, muy posterior, ya del siglo XIX, pero donde se exhiben, unos autómatas pequeños, no sé si los veis ahí, ahora os pondré una foto, más detallada, lo está exhibiendo, a Carlos V, él de hecho, fue el relojero, mayor, el que hizo bastantes, relojes, preciosos además, y de una mecánica, muy rigurosa, se los hizo para Carlos V, y evidentemente, a mí llegó para, para su hijo Felipe II, bueno pues en este cuadro, que aquí tenéis, de Miguel Jadraque, creo que tengo una imagen, donde se ve con más detalle, ya se ven unos autómatas, pequeñitos, que ya se movían, que hacían sus cucamonas, sus carantoñas, pero es más famoso, por el hombre de palo, si habéis estado en Toledo, incluso hay una calle, que está al lado de la catedral, que se llama así, la calle del hombre de palo, porque es el autómata, más famoso, que se atribuye, a Juanelo Turriano, aquí tenéis, la calle, y aquí tenéis incluso, hay una, hay un, bueno pues una especie, de medio cuadro, donde aparece, la leyenda, de forma muy resumida, dentro de las leyendas toledanas, dice, por esta calle, paseaba el autómata de madera, construida por el relojero, de Carlos V, Juanelo Turriano, ante el asombro, y la perplegicidad, de la muchedumbre, ¿qué fue, de este autómata? bueno, la leyenda, dice que también, cayó en desgracia, cayó en desgracia, tanto Juanelo Turriano, que hizo un artificio, para elevar el agua del tajo, hasta la parte alta, hasta la alcázar, no le pagaron, murió arruinado, murió pobre de solenidad, a pesar de que estaba, se le puede considerar, como el Leonardo da Vinci, de la época, de la época, me refiero, de los que trabajaron en España, aunque ya digo, él era italiano, pero no le pagaron, el hombre de palo, dice que fue destruido, pero hay una historia, muy sugerente, diciendo, que alguien rescató, ese hombre de palo, ese autómata, y no fue destruido, y que se conserva actualmente, en un lugar, muy concreto, y ese lugar, muy concreto, sería este, el museo nacional, de la historia de América, la Smithsonian, que estaría, ni más ni menos, que en Washington, entonces, hay algunos que dicen, que este autómata, porque era un monje, con lo que él había creado, el hombre de palo, tenía aspecto de monje, que iba pidiendo limosna, para un hospital, que se estaba creando, en aquel momento, para los más desfavorecidos, para los más ministerosos, bueno, pues ese autómata, dice que no fue destruido, y que fue a parar, de mano en mano, a un coleccionista privado, en Estados Unidos, y luego, a la Smithsonian, este sería, el hombre de palo, del que habla, la leyenda, de Juanelo Turriano, del siglo XVI, el que caminaba, por las calles toledanas, no lo sabemos, pero dice que, podría ser, porque este estaría vestido, evidentemente, con el traje franciscano, porque intentaron hacer, como una reproducción, de San Diego de Alcalá, uno de los grandes, sabios, y bueno, también, carismático, que dio nombre, por cierto, a la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, y dice que, su rostro, y su aspecto, sería, de San Diego de Alcalá, sería este, o no sería este, bueno, pues ahí lo tenemos, estas son las imágenes, que se han hecho, ahí le tenéis, vestido con su, con su hábito, con su rosario, y dice que podría ser, no lo sabemos, a ciencia cierta, pero ojalá fuera, porque, quiere decir, que al final, uno de esos autómatas, del siglo XVI, se salvó de la quema, y ha llegado, no a España, pero por lo menos, que esté en Estados Unidos, lo de Leonardo da Vinci, por desgracia, no ha llegado, de ninguno de sus autómatas, pero se le atribuyen, por lo menos, un par de ellos, uno de esos sería, el caballero mecánico, con armadura, que tenéis ahí, que hace una reproducción, de los escritos, de los códices, que él llegó a escribir, y el otro, sería esto, un león mecánico, que dice, que se hizo, para la coronación, del rey, Luis XII, de Francia, justo cuando él, entra en Milán, entonces le tenía preparado allí, un león, un autómata, imaginaros, pero un león, en proporciones reales, de tamaño natural, que a través de unos raíles, el león se desplazaba, hasta donde estaba, el rey, en su sillón, ahí, coronado, y entonces, lo que hace, es que a un gesto del rey, el pecho del león, se abría, y salía, de su pecho, ni más y menos, que el escudo, de Luis XII, con las flores de lis, que es lo que caracterizaba, a este rey, ante el asombro de todos, y los aplausos, que el león era Leonardo da Vinci, bueno pues, de las muchas cosas que hizo, también hizo autómatas, y en concreto, estos dos, que os acabo de comentar, si nos vamos un poco más adelante, al siglo XVII, hay una historia, también fascinante, que de hecho, se ha convertido, en una obra, en una novela, de Pablo Granada, en Francine, que es la de Descartes, a Descartes, en el último periodo, de su vida, le contrata, la reina Cristina de Suecia, para que vaya a Estocolmo, en fin, a enseñarle, pues todo lo que él sabía, Descartes era un auténtico sabio, bueno pues, él va allí, y al poco tiempo, pues muere de pulmonía, no aguantó bien, el clima, el clima sueco, bueno pues, en ese trayecto, él tuvo, dice que tuvo una hija, de cinco años, que se murió de escarlatina, muy jovencita, y entonces, se quedó siempre, con la cosa, de su hija perdida, su hija muerta, de forma prematura, y dice que hizo un autómata, un autómata, de una muñeca, que la llamó Francine, y cuando fue, en el barco, en dirección a, a Estocolmo, pues dice que, el patrón del barco, el capitán, vio la muñeca, que se movía, y que, y que Descartes hablaba con ella, pensó que era también, un artilugio diabólico, y cogió la muñeca, y la tiró por la borda, y a, y a tomar por el saco, entonces, que Descartes, yo no sé si fue por el disgusto, pero no sé si es que duró, seis meses, en Suecia, otros dicen que era por los madrugones, que le obligaba a dar, la reina Cristina, para sus clases, y otros dicen, y esa es la hipótesis más fiable, entonces había gente, que no, no le caía bien Descartes, pero lo de la muñeca Francine, a la que él, de alguna forma, le servía para rememorar, a la hija perdida, bueno, es muy curioso, es una historia muy llamativa, y por eso lo he querido traer a colación, o este tipo de autómatas, ya porque ya vamos un poco justito desde tiempo, que me llaman, y que ya empiezan a ser, cabezas parlantes, que daban, un contenido, que tenían un mensaje, determinado, como, el caso de, bueno, la batemical, hay dos cabezas, que entre ellas hablaban, o sea, porque esto fue ya, muy, se iba haciendo cada vez más sofisticado, aquí entramos de lleno, en otro de los siglos, para mí, claves, del mundo de los autómatas, que es el siglo XVIII, veis que vamos dando salto, y el siglo XVIII, se desarrolla muchísimo, gracias a la tecnología de los relojes, se desarrolla muchísimo, las cabezas parlantes, y los androides, los que iban caminando, pero en cabezas parlantes, lo que hace el abate mical, es muy llamativo, porque eran dos cabezas, que estaban colocadas, como veis, en una especie de pedestal, y una cabeza decía una cosa, y la otra respondía, entonces, claro, esto era llamativo, porque además respondía, cuestiones políticas, cuestiones religiosas, del momento, y fue distinto, porque no era algo, que tú preguntabas una cabeza, sino que eran las propias cabezas, las que hacían un interrogatorio, estaba claro, que había todo un código ahí, ya establecido, y había como una especie, de tarjeta mecánica, que servía para dar respuestas, en función de determinadas preguntas, muy llamativo, por lo que llamó la atención, lo que ocurrió también, con el famoso turco, de von Keppelin, el turco, que está considerado, como dice, que el primer ajedrecista mecánico, lo cual no es verdad, porque se sabe, que al final había una persona, en el interior, pero utilizando, unos mecanismos, unos engranajes, dentro de esa mesa, primero en la abría, era una especie, de truco de magia, en la abría, para demostrar, que no había nadie dentro, en fin, se sabe perfectamente, como lo hacía, y luego, jugaba al ajedrez, con cualquiera, y a todo el mundo le ganaba, incluso dice, que jugó con Napoleón, y más ni menos, bueno pues, con el frago en Keppelin, además de hacer, otro tipo de autómatas, se le atribuye, el turco, que sabes como se llama, a este autómata, como el primero, no lo es, realmente no estamos hablando, de un automata, estaríamos hablando de un truco, a pesar de que, la caja, si tendría, mecanismos de automoción, para que, el que estaba dentro de la caja, ahí veis, en qué posiciones podía estar, conocía perfectamente, la pieza que estaba moviendo, su rival, y él movía otra pieza, pero claro, el que tenía ahí, era un auténtico maestro, del ajedrez, que daba la sensación, de que la pieza se movía sola, y no se movía sola, se movía, por una serie de teclado, que tenía ese, dicen que algunos, era un enano, no era necesario, de que fuera un enano, para que cupiera, dentro de la caja, y a través de una serie de espejos, la sensación que daba, es que estaba vacío, aquello, bueno pues engañó, a muchísima gente, y Ivonne Keppelin, se convirtió en un referente, no del primer ajedrez automático, porque eso, llegaría mucho después, sobre todo, se lo debemos a Torres Quevedo, ni más ni menos, que a un inventor cántabro, un inventor español, y ese sí, que es el primer ajedrez, automático, y mecánico, pero aquí tenéis también, no he hablado de China, ya sabéis que en China, y en Japón, pues hay muchísimas de esas cosas, que se hicieron en su momento, pero eso nos daría casi, para otra charla, porque fueron pioneros también, esos automatismos, en el siglo IV, siglo V, antes de Cristo, pero si he traído, esta referencia, del siglo XVIII, ya digo que el siglo XVIII, creo que fue otro siglo, esplendoroso, donde, había, una serie de muñecas, y de muñecos, que hacían cosas muy curiosas, algunos disparaban, por ejemplo, una flecha, y daban directamente, en una diana, con lo cual, imaginaros la complejidad, técnica que tiene todo esto, y este tipo de muñecas, se popularizaron, traían el té, llevaban una serie, de objetos, de una cámara a otra, en fin, eran estos, Karakuri, que es como se les llamaba, y uno de los fundadores, o de los creadores, o de los que más popularizaron, los Karakuri, fueron más ni menos, que Sachichi Toyoda, que fue el fundador, de Toyota, entonces ahí tenéis, unos cuantas de estas muñecas, que una vez vestidas, pues no veías, en fin, los mecanismos internos, pero que, llamaba mucho la atención, porque era, hacían de sirvientes, te hacían todo tipo, de labores, te cantaban, ya digo, te llevaban el té, te hacían, una reverencia, y esto, se puso muy de moda, a partir del siglo XVIII y XIX, y a día de hoy, estos Karakuri, estaban, vamos, cotizadísimos, si alguien encuentra, una de estas piezas, originales, pero claro, cuando hablamos del siglo XVIII, no nos tenemos que olvidar, un poco, como al padre, ¿no?, de muchos de estos autómatas, en este caso, de animales, que es el pato, el pato de Bocanson, que este era un ingeniero francés, y este ingeniero francés, hizo varios autómatas, incluso algunos, que escribían, o pintaban, pero el pato, era increíble, ¿por qué?, aparentemente era un pato, también de tamaño natural, que tú le dabas al piste, y se acercaba, y comía, ese al piste, ¿no?, lo cogían el pico, y lo llevaba, entonces, ahí hacía, como el ruido cultural, de que estaba, masticando, ¿no?, cogía, y estaba ahí el pato, con su pico, pero, no solo eso, sino que movía también el cuello, movía el cuerpo, hacía, parece que estaba haciendo la digestión, y lo más curioso, no solo emitía sonidos, no solo con el pico, y con el cuello, se movía, sino que luego lo deglutía, lo excretaba, es decir, que eso que tú le dabas, luego lo expulsaba, por la parte trasera, lo cual todavía en la sombra era mayor, entonces, bueno, pues, ese tipo de cosas, es lo que generó, y el nombre ese del pato excretor, ¿no?, como el pato escatológico, porque comía, y descomía, bueno, esto se llevó, a distintas ferias, y creaba siempre, mucha admiración, y Jacques Bocanson, hizo otro tipo de aparatejos, muy, ya batimos también, pero bueno, he querido traer este, el pato, para que veáis un poco, el mecanismo interno, para que veáis todo el tubo digestivo, ¿no?, hasta que luego, salía por, por la parte trasera, supuestamente, ya masticado, ya deglutido, lo que él había comido, ¿no?, el alpiste, pero, la familia Jacket Drog, estamos hablando ya, de un relojero suizo, Pierre Jacket Drog, era el cabeza de familia, y luego sus hijos, continuaron esta saga, se puede considerar, que sería, como un poco el padre, de los primeros robots, ya, aunque la palabra robot, todavía no se utiliza, en el siglo XVIII, pero bueno, se puede considerar, los padres, porque, lo que hace, son tres autómatas, espectaculares, como ves, uno que escribe, le llaman el escritor, uno que, que dibuja, le llaman el pintor, y, en este caso, una chica, una mujer, que toca el piano, en este caso, pues una especie de órgano, lo curioso de todo esto, es que la complejidad, que tienen todos estos, autómatas, es tremendo, porque, el que dibujaba, llegaba a dibujar, hasta, cuatro dibujos diferentes, o sea, fijaros, un poco en la programación, que tenía interna, ¿no?, con cientos de piezas, para que se moviera, ¿no?, tanto la cabeza, como la mano, en este caso, para dibujar, pero es que el que escribía, llamado el escritor, este, llegaba a escribir, bueno, líneas y líneas, páginas enteras, de textos, en principio, novedosos, es decir, que tenía, también, esa programación, y estamos hablando, antes de que llegara, toda la informática, y, por supuesto, la que, la que, tocaba el piano, el clavicordio, también, se, llegaba a interpretar, más de una docena, decena de canciones, bueno, todo esto, además, esto sí que se pueden ver, porque, por suerte, ya en el siglo XVIII, ya no estaban considerados, automatismos diabólicos, ahí tenéis, por ejemplo, en el caso del escritor, un poco, el mecanismo detrás, ¿no?, el que está tapado, por su vestido, pues, todo, lo que, tendría que hacer, Jacket Rock, es decir, la familia, Jacket Rock, para que fuera, realmente creíble, para que, llegaran a dibujar, cosas distintas, y llegaran a escribir, hasta 40 textos distintos, en el caso del escritor, o más de 12 melodías distintas, en el caso del organista, bueno, pues, todo eso, lo podéis ver, en el museo de arte e historia, de Neuchatel, en Suiza, hay cada uno metido, en su vitrina, y, bueno, pues, curioso, porque, ya digo, está considerado, esta familia, de relojeros suizos, por supuesto, con mecánica, de relojería, ya sabéis, los suizos, la fama que tienen, y que, a día de hoy, siguen funcionando, de vez en cuando, lo sacan, de vez en cuando, los exhiben, pero sigue funcionando, el abate Mical, que os comentaba antes, para que veáis, cómo podría ser, el sistema que hicieron, de hecho, lo presentó, la Academia de Ciencias de París, y llamó muchísimo la atención, por las voces, sobrenaturales, que casi emitían, estas dos cabezas de bronce, que una, ya digo, preguntaba, y la otra, respondía, curiosísimo también, y seguimos hablando, del siglo XVIII, en el caso, del cisne plateado, en fin, traía un vídeo, pero no se puede visualizar, cómo, el cuello del cisne, se movía, de una forma, en fin, armónica, de una forma, muy estética, y es algo, que se puede ver, todavía, pues eso, en Barnard Castle, en Inglaterra, dentro del Museo de Bowes, curioso, porque ya son, mecanismos, relativamente modernos, pero con una complejidad, asombrosa, que a día de hoy, ya digo, siguen funcionando, o, bueno, el caso de, de la, unfonia, ¿no? En la unfonia, esto también llamó mucho la atención, porque Joseph Faber, este inventor, lo que quería hacer, con esta cabeza parlante, es una cosa muy llamativa, y es, a través de un teclado, hacer que, la boca se moviera, y que, pudiera emitir, no solo sonidos, no solo palabras, sino también cantos, entonces era, a través de una serie de fuellos, un mecanismo muy complejo, pues, iba haciendo, que esa cabeza parlante, en forma de mujer, pues, diera, como pequeños discursos, ¿no? Tocando, o sea, a través de un teclado, imaginaros la complejidad que es, bueno, fijaros cómo sería, esta eufonia, ¿no? del año 1845, que hasta el propio Barnard, hasta el propio Barnard, llegó a, Barnard, el del circo, llegó a comprar, este artilugio, para exhibirlo, en sus circos, porque pensaba, que era algo espectacular, imaginaros una cabeza de mujer, que era capaz de expresar, todo lo que expresaba, a través de ese mecanismo, de fuelles, y de teclado, ahí lo tenéis, ves, con 16 teclas controladas, los movimientos, ves, controlaba la quijada, la lengua, los labios, y los pulmones, la narinje, eran un fuelle, y un cañón hecho de marfil, que utilizaba, por supuesto, todas las vocales, y pronunciaba perfectamente, el inglés, bueno, curioso, el caso de Robert Houdin, un poco también, como homenaje, a mi amigo Paco, como también, este gran mago francés, utilizó, algunos de los automatas, como este pastelero, del Palais Royal, un automata pequeñito, que le traía, todo tipo de cosas, que le iba pidiendo, entraba en la casita, y salía, trayendo lo que le pedía, a Robert Houdin, uno de los grandes magos, de la historia del ilusionismo, y aquí es donde aparece, en esta novela, como os decía, es donde aparece, la primera palabra, por vez primera, la palabra robot, una obra de teatro, de Karel Kappel, de este escritor checo, y a partir de ahí, se popularizó ese nombre, como de un automata, servicial, y que se mueve por, en este caso, energía eléctrica, bueno, quería hacer ya, el último recorrido, en estos últimos cinco minutos, pues en España, porque bueno, en España, prácticamente, no se ha comentado nada, si hablamos de Enrique de Villena, en fin, uno de los grandes magos toledanos, se le atribuyen homúnculos, y también se le atribuyen autómatas, de hecho, incluso Juan II de Castilla, hizo que se destruyera su biblioteca, y todos los artilugios, porque también, estamos hablando del siglo XIV, se consideraban obras diabólicas, en el caso de la cabeza de Tábara, ya que estamos en Zamora, ya sabéis que en Tábara, también había una cabeza, que detectaba a los judíos, que entraban, judíosa, y judíosa, y hasta que no salía el judío, pues no paraba de gritar, esta cabeza de alambre, muy llamativa, y muy curiosa, que por cierto, los de Tábara, deberían hacer una reproducción, y colocarla, como uno de los iconos, porque haría que mucha gente, se pasara por este pueblo zaborano, y que aprovechen un poco, todo ese legado, legendario que tienen, el caso de la cabeza, del Quijote, de la segunda parte del Quijote, cuando está en Barcelona, y cuando Antonio Moreno, le enseña, esta cabeza encantada, y como Boblando, y como Don Quijote, también se queda asombrado, ahí tenéis un poco, el episodio, donde se cuenta, lo de la cabeza, y como le va respondiendo, una serie de cosas, donde el artilugio, ahí lo tenéis, era algo, en fin, un tubo, donde alguien abajo, pues le estaba contestando, las preguntas que estaba formulando, Don Quijote, en fin, los clásicos trucos, de feria, que se hacían en aquella época, claro, si hablamos de autómata, nos tenemos que ir al siglo XVIII, y a día de hoy, en muchas iglesias, en muchas catedrales, puedes ver estos autómatas, evidentemente, el Papa Moscas, de la catedral de Burgos, a pesar, de que el original, es del siglo XVI, este es del siglo XVIII, luego está Martínico, que es el que da los cuartos, pero el Papa Moscas, da las horas en punto, increíble, y un espectáculo digno de ver, de la catedral de Burgos, un Papa Moscas, menos conocidos, que está en canales de la sierra, en La Rioja, muy poco conocido, pero también impresionante, de la misma época, un poco con cara de payasete, pero igual de eficaz, el caso, del ayuntamiento de Astorga, Juan Zancuda y Colasa, vestidos de maragatos, no lo perdáis, otro mecanismo, que a día de hoy, sigue funcionando, de la misma época, en el caso de Plasencia, el abuelo Mayorga, el que está encima, también del ayuntamiento, y que da las horas, con ese martillo, en el caso de Elche, Calendura y Calendureta, también, que hay mucha gente, que lo desconoce, pasa por Elche, y le pasan, desapercibidos, estos tipos de, no sé, de mecanismos, que reflejan perfectamente, el ideario, tecnológico, que tenía nuestros antepasados, en el siglo XVII, y siglo XVIII, en el caso de Francisco Sán, en fin, quizá mucha intraloquía, pero que creó, cantidad de personajes, autómatas, que dejaron asombrados, bueno, que un poco parecido, a lo de, la primera proyección, que hicieron los hermanos Lumière, cuando, un tren, se acercaba a la pantalla, y salieron despavoridos, pues lo mismo ocurrió, cuando Francisco Sán, sacaba sus autómatas, a estos personajes, como era, Doña Dubiges, Juanito, en fin, Don Liborio, sobre todo, y asustaba, porque tenían un mecanismo, tenía una forma de moverse, y sobre todo, por la vintriloquía, de la que hacía, Gala, Francisco Sán, que se pensaban, que eran seres auténticos, que estaban ahí, que tenían vida propia, bueno, pues, un español, de, de la localidad de Ana, de Valencia, y que por suerte, han creado un museo, con todo este tipo de autómatas, cuando él falleció, en el año 39, pues prácticamente cayó, en el olvido, y nada, os recomiendo, un par de obras, por si queréis, seguir profundizando, en este apasionante tema, para mí, hay dos obras, en español, que es, yo creo que son, referencias, la de Adrián Mayo, que sería, dioses y robots, mitos, máquinas y sueños tecnológicos, en la antigüedad, donde os cuenta, sobre todo, la parte antigua, que os he referido, la de Talos, en fin, estos mecanismos, que utilizaban los griegos, y los romanos, para los templos, las divinidades, que se acercaban, y se daban a brazos, este tipo de cosas, ya están, reflejadas en este libro, o estos autómatas, del golem al cíbor, de David Garces Sánchez, que también me parece, una buena recopilación, de todo esto, así que sin más, daros las gracias, por supuesto, por vuestra presencia, y a modo de colofón, pues bueno, ya sabéis que es verdad, que muchos autómatas, o muchos robots, de la era actual, y mucho más ahora, con la inteligencia artificial, es verdad, que pueden hacer, muchísimas funciones, muchísimas labores, de hombres ordinarios, es cierto, y que pueden quitar el empleo, a muchísimas personas, muchos trabajos ordinarios, pero lo que está claro, lo que está claro, y eso lo tengo, totalmente asumido, y creo que también, todos vosotros, es que ningún robot, ningún autómata, ningún artefacto, podrá sustituir nunca, el trabajo, de un hombre extraordinario, y los que hay, y el artífice, y el factotum, de estas jornadas, como es Paco González, es un hombre extraordinario, que nunca, nunca va a ser sustituido, por ningún androide, muchísimas gracias, por vuestra atención, por vuestra presencia, gracias, 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 gracias,